Aproximadamente 80 atletas de diferentes instituciones de la zona sur compitieron este 29 de mayo en distintas disciplinas de campo y pista para clasificar a la final. Esta competición estuvo respaldada por el Ministerio de Educación Pública con el objetivo de apoyar a los chicos y además fomentar sus valores. De la dirección regional de Coto, tenemos de la dirección regional Grande de Terrado y por supuesto nuestra dirección regional educativa de Pérez Celedón. Tenemos bastantes atletas en distintas categorías relacionadas con pista y campo. Esta es la interregional y aquí está prácticamente lo mejor de lo mejor de la zona sur. Es sumamente importante este paso para ellos, esa representación para sus colegios, sus escuelas, etc. Porque no solamente representan una institución sino que representan a un pueblo, a una dirección regional. Se presentaron en el polideportivo para competencias como los 100 metros planos, 300 metros, lanzamiento de martillo, obstáculos con vallas, impulsión de bala y otros. Homer Fonseca, director de la regional del Ministerio de Educación Pública, estuvo presente en estos encuentros deportivos para que ellos sintieran ese apoyo. Fonseca recalca que el deporte es importante en la vida de los jóvenes, pues fomenta los valores de constancia y responsabilidad, entre otros, para que ellos no tomen caminos equivocados. Sí, claro que sí, porque fomentando el deporte se fomentan otros valores, responsabilidad, disciplina, honradez, etc. Además de que hay muchos valores que están relacionados con la salud, la salud física, mental o la salud integral de los estudiantes, pues claro que los apoyamos porque la educación es la formación integral del ser humano. Igual, la salud del cuerpo y de la mente son temas importantes en la educación. El Ministerio de Educación Pública combina el deporte con el estudio, pues considera que son el complemento perfecto para el éxito profesional de estos jóvenes en un futuro.